Amigos, bienvenidos a su canal Conmutadores MX. Si usted tiene un conmutador KX-TDA100-200 o 600, puede convertirlo en un poderoso sistema IP. Cuide su inversión en equipo telefónico, obtenga ventajas y ahorros de la tecnología IP, tenga multipresencia, teniendo fácilmente extensiones remotas. ¿Cómo se logra esto? Es muy sencillo. Hay que actualizarlo a una versión TDE. Esto se obtiene cambiando la MPR, que es el cerebro del equipo, por una IPC-MPR. Con esto obtendrá todas las ventajas de un poderoso sistema KX-TDE. Si necesita actualizar su sistema, contáctenos. Seguro podemos ayudarlo. Muchas gracias.